Bienvenidos gente de YouTube a un nuevo día ordenando las zapatillas en este filtro de 1 al 10, la tag de corte 3 para comprar y sino para comprar, última venta, páginas toques donde voy a buscar los precios y estas están en 200, no hay mucho que comentar ya que depende de las zapatillas si que me explayo un poco más o no y en este aspecto 200 euros obviamente la voy a colocar en el octavo puesto, esto es como todo, se me puede liar o no pero bueno, a mamanieg por aquí, perfecto y ahora sí, la siguiente ya seguramente mire el precio o no, me salió el día de ayer, o sea, porque me salen repetidas cuando quiere, cuando no quiere, pero bueno, yo lo busco, estaban en 290, no, a 2, ah no, espera, que esto no me da ya, 303 euros, vale, sexto puesto, vamos a dejar un margen ahí de 100 euros, esto es como todo, poco a poco, al final acabo de empezar básicamente, con lo cual, para adelante, no, no hay mucho misterio y al final como son dos intentos, busco los precios y voy a tardar un poquito más, con lo cual, bueno, vale, esta Jordan 4 deberían de estar en 1300 a priori y lo más seguro, a ver, lo más seguro no, es que es, lo más lógico es ponerlo, vale, a ver, lo coloco en el tercer puesto, tengo dos huecos por abajo, hay un poquito, tercer puesto, viendo que, a ver, esto es como todo, a lo mejor, ahora me da todo caro, pero, venga va, vamos a, vamos a jugar ahí un poquito con, con, con eso, con el tercer puesto, a ver que tal, y nada, vamos a ir buscando zapatillas, Ben & Jerry, por encima, no tengo que buscar el precio, ya que están más caras, eso sí que lo sé, 1600 o así, Ben & Jerry, vale, segundo puesto, interesante aquí que se puede liar y no me da nada más barato, espérate, vale, voy a buscarlas porque tengo dudas entre las Jordan 4 Thunder y estas Cloth, creo que están algo más caras, vale, modelo Cork, vale, que creo que es corcho o lo del, el destapar el corcho del vino o no sé cómo se dice ahora, 319, vale, ok, quinto puesto Don Cloth Cork, perfecto, va muy bien el tema, va muy bien el tema, Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, y de momento no mete gol, pero Ancara, cuida, cuarto puesto, cuarto puesto, y por favor aquí, por favor, no sé ni lo que digo, Great Full Yellow, vale, ahora estaréis viendo básicamente si he fallado o no, porque yo estoy apuntando esto, no, espera, para la derecha, a lo mejor hay suerte, creo que sí, por debajo o por encima de las Jordan Amamanier, vale, eso obviamente, pero una suerte ahora mismo ahí, cuidado, 198, voy a buscar exactamente el precio de las Amamanier, porque 198, creo que están un euro por encima las Amamanier, a 247, vale, pues entonces la coloco en el noveno puesto, espero que me dé algo más barato, también te digo, pero, pero bueno, luego también cierto es que en el séptimo puesto necesitó algo de 260, que es muy factible, no sé, creo que las Jordan 4 están algo más baratas que estas, eh, vamos a mirar obviamente el precio, Jordan 4 Thunder, que lo tengo por aquí primero, 303, vale, 303 y las Jordan 3 Reimagined están en 289, la ostra, la ostra, por no decir palabrotas, séptimo puesto Jordan 3 Reimagined, cuidado con esto aquí, necesito el primer puesto, y el maldito último puesto, nada, espectacular, no, espectacular no, espectacular no, he fallado el reto, ha estado muy cerca, décimo puesto y dame algo de más de 2000 euros, tío, no puede ser, bueno, creo que sí que están 2000, pero un fallo, creo que a priori un fallo, porque estas están más caras creo que, bueno, la pena es Jerry, habrá que verlo, pero bueno, no me enrollo y al siguiente intento, y ahora sí, siguiente intento, sin más lo que viene siendo Esper y para adelante, básicamente, vale, Jordan 1, vamos a buscar el precio, porque creo que estaban en torno a 2000 o así, o 3000, pero necesito buscar el precio por si la coloco en el tercer puesto o no, básicamente, porque es el precio más o menos de 5000 euros, las blancas, correcto, y lo que viene siendo las de color azul en 2000 euros, ¿qué hago? ¿la coloco en el cuarto puesto? ¿hay un poquito rebelde o qué? Es que tampoco salen tantas, es... ¡ah! Tengo muchas dudas, tío, cuarto puesto, va, vamos a jugar un poco, yo qué sé, a ver qué ocurre, que me depara el destino, básicamente, C destino, venga va, para adelante, Origin, creo que estaban en 600, creo que sí, o 500, deberían de estar por ahí, vale, a ver, vamos a buscar aquí, eh, Spider, venga va, ¿dónde estás, corazón? Origin, Story, vale, 716, sexto puesto, va, a ver si solamente me da una de 1000 euros, confiamos, y luego ya todo barato, va, si es que al final he jugárselo un poco, he jugárselo un poco, básicamente, pero, pero bueno, a poner Story, por si acaso, su pre... ¡ostras! Estás... Vale, más baratas sí que están, más baratas deberían de estar, son unas SB, vale, sí, vale, a ver, eh, perdón, que no lo estoy escribiendo bien, Supreme, que esto para escribir uno a uno, macho, vale, perfecto, 405, mira, te voy a colocar un puesto por debajo, lógicamente, luego ya si me aparecen dos de 600, no es mi culpa, pero octavo puesto, tío, o sea, es que yo lo intento hacer un poco lo que viene siendo, eh, lógico, entre comillas, entre comillas, vale, porque no es lógico, pero, pero bueno, tú me entiendes, venga va, ahora sí que me toca apuntar los, los nombres, vale, más barata debería de estar, bueno, más barata no, espera, porque, claro, estas Low sí que están bastante caras, vale, a ver, Jordan o Travis, y necesito es, vale, por Fragment, interesante aquí, vale, perfecto, 2234, quiero saber un poquito el precio de las otras, porque no me acuerdo, 2134, 2134, a ver, espérate, ¿están en el mismo precio? 2134, talla 9.5, las Off-White, vale, no puede ser, no puede ser, 2134, 2234, perdón, perdón, con el 1, con el 1, cuidado, vale, por encima, mira, de lujo, en este aspecto, tercer puesto, muy bien, muy bien, en este aspecto, y por Fragment, oye, oye, contentísimo, bueno, voy a apuntar las Low, por si acaso, pero bueno, si me aparece, me acuerdo, Lobster, 400 euros, pero necesito saber, aproximadamente, si está por encima de las, eh, SB Donk, o no, de la Supreme, las, las azules, vale, la angostita, 470, vale, un momentito, 470, por aquí, 405, vale, pues no, ya, aquí ya se puede, pillar a la siguiente, séptimo puesto, Lobster Orange, por aquí, venga, va, 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 va muy bien la cosa, pero quedan 4 o 5 aún, las, bueno, estas son las primeras, aquí, espérate un momento, porque, claro, si no están más caras, vale, la puedo colocar en el quinto puesto, si están algo más baratas, vale, 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 perfecto, pues nada, vamos a colocar por aquí las Mocha, y estas que son las primeras, sí, porque las otras son un Saint Paul, vale, perfecto, son estas, ¿no? Vale, vale, 1658, digo, yo sabía que más caras no estarían, pero bueno, Jordan 1, Travis, eh, Mocha, perfecto, venga, va, 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 va yendo muy bien la cosa, muy bien la cosa, aquí he fallado el reto, seguramente, porque no tiene buena pinta, no tiene buena pinta, las Low, son estas de color negro, 2109, tío, llevan, llegan a estar en 2250, 2300, y cuidado, segundo puesto, vale, ya me da igual, segundo puesto, he fallado, creo que viene siendo la vida, vale, Amamanieg, noveno puesto, vale, Amamanieg, noveno puesto, ok, último puesto, vale, nada, aquí ya, obviamente, primer puesto, nada, y obviamente, me haría falta el último puesto, y me das la máscara del filtro, tío, bueno, esto no tiene nombre, chao.